La clínica es un espacio para que los emprendedores puedan contar qué actividades están desarrollando en lo que es la parte de marketing, puedan contar las experiencias que están haciendo y por eso venimos ya con bastante tiempo asolando empresas y con algunos proyectos les damos recomendaciones y vamos viendo qué cosas pueden mejorar o qué cuestiones pueden implementar para que puedan tener más llegada los clientes, puedan mejorar el producto y sobre todo hacemos mucho foco en lo que es la parte digital depende del tipo de negocio también, pero es algo que nos gusta mucho y tiene resultados a corto plazo que es por ahí lo que buscan los emprendedores hoy en día particularmente lo que se hace en esta clínica es trabajar internamente con otras áreas que tiene el club de negocios entonces muchas veces se desprenden cuestiones para ver de costos que no están relacionadas directamente al marketing pero que son por ahí falencias o cosas importantes que tienen que solucionar antes de pensar en una página web por ejemplo y que se tratan directamente acá en el club también con otras actividades que se arman acá entonces es más que nada integral y desde el club se tratan de ver todos los temas es bastante transparente todo lo que se habla acá la gente está muy abierta a contar todo lo bueno todo lo que no le sale, todo lo que le gustaría mejorar y realmente es un espacio de crecimiento que sirve tanto para mí que doy las clínicas como para los emprendedores que se van con un plan de acción a corto plazo y se van sobre todo con muchas ideas y nuevos conceptos que por ahí uno lo ve y sale muy revolucionado con muchas ganas de cambiar cosas que en el día a día se pierden entonces es muy positivo para todos ellos mucho de lo que se trabaja es en incrementar las ventas depende del tipo de negocio en lo que es mejora de productos lo que es mejorar la promoción o la llegada que está teniendo y trabajamos mucho en cuestiones de fidelización que son por ahí importantes no para el corto plazo pero que le sirven o le pueden ser un aporte real para el negocio en el futuro más que nada son por ahí las cosas que más charlamos acá en el club una de las cosas sobre las que más se enfoco la idea es que siempre en las clínicas haya emprendedores que no compitan entre sí obviamente y que estén relacionados o puedan llegar a tener algún tipo de dinamismo juntos porque cada uno expone el caso de lo que se trata y eso hace que se escuchen y que vean cuestiones que pueden salir en conjunto que de hecho de las clínicas hemos hecho pueden llegar a salir muy buenas acciones en conjunto para hacer crecer a todos los negocios que vienen acá lo principal o la idea es que se generen por ahí redes de negocios interesantes que salgan también de la clínica entonces como que tratamos de darle un plus lo que es la parte de asesoramiento y el networking creo que es fundamental en este tipo de actividades mirá, más que nada hay poca definición de producto muchas veces el emprendedor lo bueno que tiene es que tiene mucha energía y quiere arrancar tolla y eso es muy importante es lo que motiva siempre pero hay poca definición de producto hay poca organización y de las cosas que más surgen de la consultoría es ver bien qué hace o cuál es el negocio central muchas cuestiones relacionadas a las finanzas que no están muy definidas y a veces el esquema promocional es bastante acotado o no está muy desarrollado entonces puntualmente surgen consultas de qué puedo hacer para tener más clientes me conviene web, me conviene redes sociales que es un tema que hoy está en boca de todos y tiene mucha utilidad para los emprendedores sobre todo porque son lugares para publicitarse de bajo costo entonces son muy interesantes está muy bueno todo lo que se aprende el hecho de que vengan empresas de diferentes tipos de productos y demás hace que el grupo también entienda otras cuestiones de marketing que a lo mejor no son aplicables para el negocio pero un crecimiento real es decir, hay mucho aporte de conocimiento de todas las partes tanto de los emprendedores hacia nosotros y al revés me gustaría que se siga sumando gente que esta actividad siga creciendo porque de alguna forma es muy importante que tengan este tipo de apoyo cuando se empieza que es por ahí cuando más se necesita y llamaba 2 2 2 2 2 3 Gracias.